Escuchame mami linda, lo que yo te quiero hoy decir Escuchame cosa bella, lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Quiero rayos de sol tumbados en la arena Y ver como se pone piel dorada y morena Quiero rayos de sol tumbados en la arena Y ver como se pone piel dorada y morena Quiero rayos de sol, tumbados en la arena Y ver como se pone piel dorada y morena Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves muy linda Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero tenerte muy poquito a poco Sentado en la playa como esa boquita Roja como el carbón Si quiero solamente yo te iba a ser como Tu aroma yo sentí Tu nombre me dijiste bella Esa es la realidad El cuerpo refleja en un mar de belleza Difícil de olvidar Escúchame mami linda Lo que yo te quiero hoy decir Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Elementos Quiero rayos de sol Tumbados en la arena Y ver como se pone piel dorada y morena Quiero rayos de sol Quiero rayos de sol Tumbados en la arena Y ver como se pone piel dorada y morena Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves muy linda Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero tenerte muy poquito a poco Oye mami Tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido Por eso te pido que vuelvas Y quiero decirte que Escúchame mami linda Lo que yo te quiero hoy decir Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves muy linda Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero tenerte muy poquito a poco